El día de hoy en el municipio Papantleco se registró una fuerte movilización por parte de elementos de la Guardia Nacional, Fuerza Civil y de la Secretaría de Seguridad Pública, quienes arribaron a las instalaciones de la Policía Municipal de Papantla para tomarlas. Hasta el momento se desconocen los motivos que estén motivando a los efectivos policiales a realizar dicha movilización. Hay que destacar que los operativos municipales serán trasladados a Jalapa.